Tengo más poder del que uso. Puede que luche un poco agresivo. No tengo otra opción más que intentarlo. ¿Ya están listos? ¡Que comence, papá! ¡Qué ingenuo eres, idiota! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Maldito, protección! ¡Maldito! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos una familia de guerreros! ¡No nos protegen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este será tu fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!